Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este segmento informativo en Halloween. Tenga cuidado con los niños y salen a buscar dulces. Iniciamos. Y hoy tenemos una edición especial por Halloween. Es sobre un hotel muy especial también en Río Grande City. Muchos han escuchado, visto y hasta oído a la mujer de rojo. Vivió en Río Grande City, Texas, en esta mansión que ahora es hotel, hace más de 80 años y se suicidó por amor. Es un alma en pena. Es la mujer de rojo. O que han sentido que a alguien les toca el hombro. A otra de las muchachas venía a apagar una luz y sintió un golpe en la cabeza. En este cuarto rojo la mujer vendía su amor. Esta era su cama y este su espejo. Dicen que era bellísima por ella. Los hombres se volvían locos hasta que llegó uno en especial. Se hicieron novios, ella se enamoró profundamente y que muy pronto pues él se dio cuenta que ella tenía un pasado que quizás no era ideal para el tipo de mujer que él buscaba. Desconsolada, porque quien fue el amor de su vida la despreció y la dejó desde este balcón, se lanzó al vacío y se mató. Desde entonces la mujer de rojo de una u otra forma se manifiesta. Algunos hombres que se han hospedado en este hotel han sentido en la cama su presencia. En la medianoche sienten a alguien que se acuesta en seguida de ellos. Los mismos empleados del hotel han escuchado cosas en el piso donde estaba su habitación, sobre todo pisadas. Oí pasos veniendo para el cuarto y yo creía que era Rose o Nilda, pero no nadie estaba ahí. Nosotros mismos para hacer este reportaje tuvimos inconvenientes. Nuestras cámaras se apagaban y prendían al igual que las luces. Se me empezó a apagar la cámara, en otras ocasiones la lámpara. Investigadores de asuntos paranormales han estado aquí. Ellos captaron esto, el rostro de la mujer de rojo. En el tiempo en que la mujer se quitó la vida, la iglesia no permitía darles cristiana sepultura a los suicidas. Nadie supo dónde quedaron los restos de la mujer de rojo. Ahora quieren encontrarlos para que ella alcance la paz eterna. Buenos días, Texas. Buenos días, Tamaulipas. Y pronto, buenos días, Nuevo León. Este es un corte informativo sin fronteras. Sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Reina Luna. Les saludo con el gusto de siempre y les doy la bienvenida a las noticias. Las autoridades norteamericanas dijeron que a pesar de que los padres de los tres hermanos desaparecidos en control, Tamaulipas y encontrados muertos ya identificaron los cuerpos, aún falta propracticárseles las pruebas del ADN. Como se ha informado, los hermanos Erika Alejandro y José Alvarado Rivera habrían desaparecido en control cerca de Matamoros a mediados de este mes. Fueron encontrados el miércoles quemados y con un tiro de gracia. Las investigaciones continúan. La madre de los tres jóvenes encontrados muertos en control, Tamaulipas. Raquel Alvarado asegura que la alcaldesa de Matamoros tendría que ver con la desaparición de sus hijos. Lo anterior en base a que, según ella, testigos del secuestro de sus hijos aseguran que fueron miembros del grupo policial Hércules de Matamoros los que sustrajeron a los tres jóvenes, pero Letís Salazar se deslindó de los hechos. Dijo que comprendía el dolor de la mujer y señaló que había hablado con el padre de los tres chicos para ofrecer apoyo. Sin embargo, nueve elementos del grupo Hércules fueron llamados a declarar, dijo el procurador Ismael Quintanilla. Este lunes se llevará a cabo en Ciudad Victoria una marcha por los desaparecidos en Tamaulipas. Inicia a un lado del Estadio Marte R. Gómez y termina en el Santuario de Guadalupe. El obispo de la diócesis de la capital dice que con la marcha se recuerda al padre Carlos Ornelas, desaparecido hace un año. Él era párroco en Jiménez y también la marcha es en apoyo a todas las familias que han sufrido o sufren este problema. Hoy, a partir de las seis de la mañana, en todos los panteones de Tamaulipas inició un operativo que dará seguridad, auxilio e información a quienes acudan a los 77 panteones este 1 y 2 de noviembre, Día de los Muertos y de Los Ángeles. Herminio Garza Palacio, secretario general de gobierno, dijo que en este participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Policía Militar, la Policía Federal, la Estatal, Protección Civil y otras autoridades. Le recordamos que transmitimos desde Brownsville, Texas por Estrella TV, pero puede vernos en YouTube y Facebook, en Reina Luna Sin Fronteras, o si tiene alguna noticia que compartir o quiere publicitarse con nosotros, escríbanos a esta dirección electrónica. Es Halloween o Noche de Brujas, tenga cuidado con los nenes, si maneja hágalo despacio porque habrá muchos de ellos en las calles. La temperatura hoy estará fresca, la máxima 84 Fahrenheit, 29 en Centígrado. Buenos días, Texas, buenos días, Tamaulipas, y pronto, buenos días, Nuevo León.